El Hoy Alfaro nace en Montecristi, ciudad de la costa ecuatoriana, un 25 de junio de 1842. Fue dos veces presidente del Ecuador, desde 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Patriota como pocos, bolivariano y revolucionario, Alfaro, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, encabeza la lucha de los liberales contra el poder de los conservadores liderados por la Iglesia Católica. El liberalismo alfarista se apoya en la lucha de las montoneras, ejército de campesinos y montubios macheteros, que se enfrentan heroicamente al dominio terrateniente feudal de la época. Combatiente de infinidad de batallas, el presidente Alfaro confisca grandes porciones de tierra al principal latifundista del país, la Iglesia. Suprime el tributo indígena, instituye el Estado laico, impone la educación obligatoria y gratuita y contribuye a sentar las bases de un país soberano e integrado. Pero la oligarquía ecuatoriana, tanto liberal como conservadora, archienemiga de Alfaro, sabe unificarse contra el caudillo popular. La traición y la venganza más cruel hace que un grupo de sicarios acaben con la vida de Alfaro el 28 de enero de 1912. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla, dijo Alfaro. Bolivariano convencido, amigo de Martí, Maceo y Vargas Vila, intenta llevar a cabo un congreso latinoamericano para retomar el ideal de Bolívar de la patria grande. Hoy, el presidente Rafael Correa afirma, nosotros somos y seremos alfaristas y bolivarianos. ¡Viva el hoy Alfaro!